Voy a resignarme No obligar a amar Como aquella ave Que en su nido ya lo empiezan a rechazar Voy a abrir mis alas Y buscar que otro corazón me pueda cobijar Porque al mirar cada día Tu indiferencia me lastima más Ya lo pensé y decidí darte tu libertad Ya comprendí corazón Que jamás me amarás Yo te quiero mucho Y es por ese gran motivo Que me pienso alejar Para que más te insisto Si yo sé que tus palabras Me van a hacer llorar Porque al mirar Cada día tu indiferencia me lastima más Ya lo pensé y decidí darte tu libertad Ya comprendí corazón Que jamás me amarás Porque al mirar cada día Ya tu indiferencia me lastima más Ya lo pensé y decidí darte tu libertad Ya comprendí corazón Que jamás me amarás Por eso es lo pensé y decidí darte tu libertad